Sabe que tengo la maña, que tengo la fuerza, que tengo la maña, que tengo la fuerza, que tengo la maña, que tengo la maña, que tengo la fuerza, que tengo la maña, 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 que tengo ¡Mañas! ¡Sabe que diga la fuerza, que diga la fuerza! ¡Que 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 diga la fuerza! ¡Pero! ¡Es que la fuerza! ¡Para toda esa chica! Que ella sabe que está en la pista ¡Ada mismo que empieza a cantar baby! ¡El que también a cantar baby! ¡El que te viene a cantar!